Cómo levantar correctamente tu moto sin que te dañes la espalda, o sea de una forma bien si se te cayó al suelo Chavaladas sean bienvenidos a un nuevo videito, en este video les voy a mostrar, les voy a compartir Cómo levantar su moto adecuadamente si se les cayó una de dos, si estaba apagada la iban sacando y se les cayó O si ya iban manejando y papas, vamos a tener en cuenta varias cositas, así que acompáñenme Si su moto se cayó gente, cuando ustedes iban ya avanzando, lo primero que tienen que checar o que tienen que hacer es apagar la moto Otra cosa que deben de hacer, muy importante, es bajar el descanso, miren este de acá yo lo conozco como el descanso de la moto Y otra de las cosas, obviamente si estaban dando, pues póngalo en neutro porque la llanta a veces dependiendo la posición Pues queda girando, entonces lo ponen en neutral, ya pusieron ahí el descanso de la moto, pum, la apagaron Pero primero al revés, apagan, ponen descanso y que quede neutro para que la llanta no esté girando Entonces, ahora si la posición va a ser la siguiente Pata lateral o pata de cabra le dicen a este gente, les digo, yo lo conocía como el descanso de la moto Pero bueno, pata, pata lateral o pata de cabra Ustedes lo conocen de otra forma, porque este es el descanso central, ustedes como lo conocen Ahora si va a venir lo bueno gente, van a ponerse en una posición como si fueran a hacer una sentadilla Déjenlo, pongo un poquillo más atrás esto para que se pueda ver bien Y van a hacer esto De acá van a tomar el manubrio Y pues este, de este lado de acá, buscan un fierro Entonces sí Recuerden que como en todo es práctica Y pues intentarlo y estarle dando, dando para que cuando sea la cuestión de los hechos le salga bien Esta es una moto bastante ligera La paloma está flaquita, está delgadita, no pesa mucho Pero si ustedes obviamente tienen una moto más pesada Es el mismo procedimiento Claro, pueden mejorar mucho, mucho más la técnica a la que yo tengo Yo la verdad, la he levantado pues poquillas veces, no se me ha caído tantas Pero pues ahí va mejorando la técnica Son detallitos que ahí tienen que ir perfeccionando gente Y pues así es la historia Vayan mejorando, vayan mejorando Y cuídense ustedes Porque si la cargan mal, imagínense el peso de la moto No, pues al rato van a andar con dolores en la espalda Y eso es lo que menos queremos Hagan las cosas lo mejor posible Practíquenle Y les digo, yo no soy ningún experto ni mucho menos Pero ahí vamos aprendiendo cosillas poco a poquillo Nos estamos viendo Suscríbanse, dejen su like Y la paloma se despide Despídete paloma Hola, húse